Bienvenidos a este bar-restaurante que tenemos en venta en la avenida Sarasota. Es un lugar formidable para recibir todo tipo de clientes interesados en tener una buena comida, inclusive bebidas. Entonces, el bar-restaurante está equipado con bar, cocina, así como también una formidable terraza de aproximadamente 45 metros para recibir de manera confortable su clientela. La ubicación es totalmente estratégica en una de las plazas de más circulación de personas. Podemos ver la extensión de estos 80 metros de restaurante. Por más estados informales, que tiene dos baños, área de oficina, bar y restaurante. Aquí vemos un paneo de la cocina, totalmente equipada. Obtenga más información en nuestra página para adquirir este formidable restaurante.